Hay muchas clases de tijeras y una vez incluso hubo un hombre que tenía tijeras en lugar de manos ¿Y no tenía nombre? Se llamaba Edward Me hiciste un escrindor He ha 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 It's okay Yeeeeh Tutti, tutti, tutti You will have me You will have me You will have me You will have me Like it's a rock, bitch ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!